Yo te di mi amor por un día y después sin querer te perdí No creí que el amor existía, que también lloraría por ti Mas todo pasa, todo pasará y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad, cuando se prende el corazón Volveré a querer algún día, ahora sé que no voy a llorar Si en mi ya no hay alegría, la esperanza me hace gritar Mas todo pasa, todo pasará y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad, cuando se prende el corazón Mas todo pasa, todo pasará, la esperanza me hace gritar Yo solo sé que no voy a llorar, encontraré una mujer que me sepa comprender y amar Mas todo pasa, todo pasará, la esperanza me hace gritar La esperanza ha tocado a mi puerta, y ahora si no se me va Mas todo pasa, todo pasará, la esperanza me hace gritar Si me quiere a su manera, me da lo mismo, lo que quiero es que me quiera Lo que quiero es que me quiera Bueno y te lo digo mira, te lo digo de verdad, eh Bueno y te lo digo mira, te lo digo de verdad, eh Me hace gritar Me hace gritar, nada quedará entre tú y yo, solo recuerdos que nunca olvidarás Si yo te quise, algún día te querré, nunca me olvidarás jamás Me contaré la felicidad, porque la esperanza me hace gritar A la playa yo quiero ir a bailar contigo, que bien me la puedo pasar Quédate, quédate, quédate y tú verás Porque la esperanza me hace gritar Porque la esperanza me hace gritar No puedo olvidarte, no, 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 no puedo olvidarte jamás Porque la esperanza me hace gritar A la playa yo quiero ir a bailar contigo, que bien me la puedo pasar Porque la esperanza te lo repito así, me hace gritar Ay, la esperanza que tú me diste, esa nunca volverá Porque la esperanza me hace gritar Entonces puedes ver la esperanza me hace gritar Y repito así Gracias por ver el video.